Alabando al Señor con todo el corazón Un fuerte abrazo, bendiciones y a todos los que se están conectando en esta tarde alegre Una tarde muy bonita, les saludamos desde San Cristóbal de las Casas Y nos gozamos con el Grupo Nivel 7 Alegre, alegre Gozando que yo voy para aquel hogar Caminando, caminando Yo siempre no me quiero aquí quedar Caminando para aquel hogar Caminando, caminando Para aquel hogar donde está Jesús Caminando, caminando En la mano del Señor Seguimos cantando en esta tarde Por ahí Mayalén Pérez en la batería Jaciel Pérez en la competa Mi esposa, la famosa Yoli Abarca Y su servidor Cantando en esta tarde Queremos recordar un canto bien bonito que nos han solicitado en diferentes lugares Esto dice con mucha alegría y gozo Hoy ensayando para algunos eventos que vienen por ahí Queríamos compartirlo con ustedes No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo Porque Dios ha sido bueno Vámonos bonito, con mucha alegría y gozo dice Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo mi hermano Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Mucha alegría y gozón, mucha alegría y gozón, así se alabó a Dios, y así, así, así se alabó a Dios ¡Ábrelo! Suavecito, mañanero Hermano, ¿verdad? Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a la Habana, yo voy Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a la Habana, yo voy ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Y así, y así, y así Y así, y así, y así Y así te alaba a Dios Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y posso Y con mucha alegría y con son Así se alabó Dios Vamos todos a alabar al Señor, compaderos y danza Vamos todos a alabar al Señor, compaderos y danza Vamos todos a alabar al Señor, compaderos y danza Y así, y así, y así se alabó Dios Y así, y así, y así se alabó Dios Con mucha alegría y con son Con mucha alegría y con son Con mucha alegría y con son Así se alabó Dios Con mucha alegría y con son Con mucha alegría y con son Con mucha alegría y con son Así se alabó Dios Y todo lo que respire Alabemos al Dios Todopoderoso Y dice El risto florecerá Como la palmera, el risto florecerá Como la palmera florecerá Como la palmera florecerá Como la palmera florecerá Como la palmera florecerá, florecerá Como la palmera Y totalmente en vivo Y totalmente en vivo En esta tarde El risto florecerá El risto florecerá Como la palmera florecerá Como la palmera florecerá Como la palmera florecerá, florecerá Como la palmera florecerá Como la palmera florecerá, florecerá Florecerá, florecerá Como la palmera florecerá Florecerá, florecerá Como la palmera Vamos a la palmera florecerá 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 Vamos a alabar al rey y vamos todos a lavar al rey, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi salvador. Si lo puede declarar en casita, dígalo. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el salvador. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el salvador. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el salvador. Y vamos a alabar al rey, vamos todos a lavar al rey, vamos todos a lavar al rey. Y vamos a alabar al rey, vamos todos a lavar al rey, vamos todos a lavar al rey. Y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi salvador. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el salvador. Y que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el salvador. Y que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el salvador. Y 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 conga, los hermanos Pérez en la percusión. ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!